bueno dices que no te ha salido nada en el render bueno yo le miraba sin por encima en lo que es el domain esto de aquí tienes que cambiarlo por un principal volumen o sea esto sería fuera añadir una shader principal pero volumen de todas formas tengo uno por aquí para no hacerlo todo a mano y sería hacer una pen desde donde lo tengo que sería el material 2 material aquí material y el nombre del material era fuego 2 vale entonces nos vamos a material y le cambiamos por éste bien entonces lo que vemos aquí es el principal volumen donde la densidad del humo se puede regular desde aquí no sé si se verá a ver segundo voy a poner online vamos a hacerlo correr bien si hacemos un render en teoría tiene que salir vale vemos el color del humo que es blanco o gris y la densidad en de con esta parte no sé si se verá el logo en la grabación pero bueno aquí sería al mínimo no se ve aquí vale aquí no se vería nada aquí vamos subiendo la densidad o sea mientras más oscuro más denso menos se verá el resto y entonces lo que entra también es el juego que no sé es muy exactamente cómo lo tienes pero bueno sería un color ram donde se le da el tono de la llama hay que poner el nodo de atributo aquí hay que poner el nombre flame o sea llama aquí se multiplica aquí es una emisión para que el fuego tenga se vea más que el resto se pone una emisión la emisión lo que hace es que sube el tono del color entonces todo esto mezclado con un misado un nada saber se añadir saber este con este y este es el resultado final entonces otra cosa que sí que hay no sé cómo tienes hecha la animación porque veo aquí que tienes una cosa que debe ser el viento que es lo que le da la el impulso hacia abajo a todo no no sé cómo lo tienes animado pero aparte de esto o sea cuando haces un render tú tienes el fondo de color gris esto dependiendo de si tienes más objetos en la escena o no lo normal sería que esto le pusieras el transparente o sea ir a lo que es render film y transparente esto quedaría el fondo transparente y entonces para hacer el render se utiliza el compositor donde en el compositor lo activamos vamos a ponerle primero una salida un visor de salida por si no no veríamos nada salida bieber y lo unimos esto yo suelo hacerlo esto lo hago yo normalmente así un reroute que es hacer una ruta nueva para no tener luego que andar cambiando siempre entre medio y aquí puedes colocar dijésemos lo que sería el color color mix donde estoy y abajo esto hay que apretarlo aquí para que se active la transparencia este es el fondo de pantalla para que se vea en pantalla y aquí sería el color del fondo de pantalla ahora mismo no se ve porque tenemos el render antiguo vamos a hacer otro render f12 ya y aquí sí que sale este fondo que hemos puesto transparente o sea activar esto para transparente y aquí le puedes cambiar el color que tú quieras normalmente esto se pone en colores oscuros para que se vea que se vea que se vea más el detalle a ver letra v vale bueno aquí se ve bastante mal y entonces aquí ya se trata de jugar con los valores del sáder o sea de lo que es el domain donde puede subirle o bajarle la densidad del humo y bueno no sé no lo he querido mirar no sé cómo tienes puesta la aquí porque no funciona a veces es que me parece y me da la impresión de que tienes animado una parte hasta los ciento y pico y luego a partir de aquí ya no se mueve pero bueno eso no sé si lo has hecho ya por animación va a quedar la acción entera o no tengo ni idea vale pero ya te digo o sea en lo principal es que el domain tenga una buena material textura material como le quieras llamar aquí tiene los colores y hay que poner algunos nombres que se ponen a mano temperaturas temperaturas y aquí plan se la llama plan vale esto hay que ponerlo a mano si no lo conoce no sé si ahora está no no tiene no tiene un indicador para poner lo que tiene que poner bueno hay muchos tutoriales sobre esto de momento nada más